Atravesamos la calle Monte, hoy Máximo Gómez, y estamos sobre la del Matadero, que desemboca sobre la centenaria estación de los ferrocarriles del oeste, conocida como Cristina. Vamos a visitar el Museo del Ferrocarril de Cuba. El edificio a nuestra izquierda es el mercado de cuatro caminos que ocupa toda una manzana. Y este gentil señor, al cual agradecemos su aviso, nos indica de a todo vapor girar hacia la derecha, su pena de descarrilar en uno de los múltiples baches que acechan al descuidado conductor. El relato recuerda al ingeniero francés José Cuño, quien en 1769 se atrevió a construir un triciclo impulsado por una caldera de vapor y con el que, aunque solo avanzaba unos tres kilómetros por hora, pasó a la historia por haber causado el primer accidente automovilístico. Gracias a la invención del motor de vapor y las contribuciones de hombres de genio, cambió el curso de la historia. Será George Stephenson, un inglés de humildes orígenes y herrero, a quien se atribuye el invento de la locomotora de vapor. Su primera máquina, bautizada Blucher, rodó desde 1814. El 27 de septiembre de 1825, su locomotora Locomotion partía arrastrando 33 pequeños vagones y una centena de personas. El convoy inauguraba los viajes en tren en Inglaterra. Frente a nosotros, la Avenida de México y la bonita estación de Cristina, Antaño, Terminal del Ferrocarril del Oeste y actualmente Museo del Ferrocarril de Cuba. El Ferrocarril del Oeste, que fue una empresa proyectada desde 1857, debía de unir la Habana a Pinar del Río. El primer tramo se abrió el domingo 23 de junio de 1861 y cubría desde la estación de Cristina hasta Calabazar. El trayecto, que duraba media hora, costaba en coches de primera 30 centavos y 15 los de tercera. En el día se hacían varios viajes que comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 9 y media de la noche. En diciembre de 1864, el tramo de Alquizar a Artemisa se completaba y se autorizaba la empresa a construir una casa para máquinas con sus carrileras y un almacén de mercancías en la estación de Cristina. Deteriorada la casa de viajeros, al año siguiente les fue permitido efectuar reparaciones y en septiembre del mismo se concedió permiso para construir dicha estación de mampostería. Finalmente, el 15 de abril de 1894, se inauguró el tramo que llegaba hasta la ciudad capital de Pinar del Río. Ese día salieron varios trenes. El primero, que era el regular, partió a las 6 de la mañana y arribó a las 11, recorriendo los 176 kilómetros y las innumerables estaciones en 5 horas. El segundo tren, que era uno especial con su lujoso coche Salón de la Empresa del Oeste, llevaba al capitán general de la isla, Emilio Calleja Isassi. El tercero fue llamado el excursionista y se componía de siete carros. Pasaron los años y en 1912 fusionó la empresa del oeste con los ferrocarriles unidos de la Habana. Con la inauguración ese año de la estación central de los ferrocarriles de la Habana, la estación de Cristina pasó por diversas etapas, dedicándose al trasiego de mercancías, almacén, taller de locomotoras y hasta vivienda. Después de 1959 fueron nacionalizados los ferrocarriles y la estación de Cristina se estrenó como Museo Nacional del Ferrocarril de Cuba el 19 de noviembre del año 2002, atesorando sobre sus vías férreas la mayor colección de locomotoras de vapor de los siglos XIX y XX de Cuba. Aquí encontramos la locomotora La Junta, que es la más antigua que se conserva en el país. Fue esta locomotora de su nombre La Junta de Fomento la que, engalanada de banderas, estrenó en 16 de agosto de 1843 el tramo entre la ciudad de Matanzas y La Guanábana. Hicieron el trayecto que duró 15 minutos el brigadier gobernador Antonio García Oña, su esposa, señoras y sujetos principales, acompañados de los músicos del regimiento. Las iniciales que se aprecian en un costado corresponden al fabricante Royers, Ketchum & Grosvenor, de Nueva Jersey. Después de La Junta, tenemos la locomotora de vapor Manning, que es la segunda locomotora más antigua que se conserva en Cuba. Fue adquirida por el ferrocarril de la Bahía de la Habana y fabricada en Inglaterra por Manning, Wardle & Company Limited en 1873 con el número de serie 441 y una trocha de 30 pulgadas. También, de 30 pulgadas de trocha y dedicada a la industria azucarera, tenemos en el séptimo lugar por antigüedad, entre las que se conservan en Cuba, la locomotora de vapor 1181. Fue fabricada en 1883 por Baldwin Locomotive Works en los Estados Unidos y la adquirió el central Santa Lucía en la antigua provincia de Oriente. Esta otra locomotora de vapor es la 1403 construida en los Estados Unidos por Alco Royers en 1892 con el número de serie 4647. Estuvo en el central Mercedita de Melena del Sur después rebautizado Gregorio Arlí Mañalich. Esta, que es la 1308 de Baldwin, se fabricó en 1900 y se utilizó en el central Senado, siendo posteriormente empleada en el Mañalich al igual que la anterior. Una, de tipo diferente, es la 1131 construida por Baldwin en 1916. A esta se le llama Bombo Zeppelin o locomotora a cienfuegos porque se recargaba de vapor a alta presión. Trabajó en el central Hormiguero después Espartaco en Palmira. Otros tesoros guarda el museo como esta pieza del mecanismo giratorio del puente ferroviario de Matanzas. Puesto en servicio en abril de 1904, aún existe aunque no gire. Regresando a los ingleses, quienes fueron los primeros que comenzaron a desarrollar el ferrocarril a vapor a fin de disipar la desconfianza y probar la eficacidad del nuevo medio de transporte, se organizó en 1829 un concurso nombrado Las Pruebas de Rainhill. Compitieron cuatro locomotoras de vapor, además de una quinta impulsada por un caballo sobre una cinta. Stephenson y su hijo Robert, quienes traían el cohete, resultaron los ganadores obteniendo un premio de 500 libras, equivalentes hoy a aproximadamente unos 60.293 dólares americanos. En esta competencia también participó John Braidwhite con su locomotora Novelty y será él el encargado de producir las primeras máquinas que se enviaron a Cuba para ser utilizadas en el camino de hierro de la Habana a Winnes. Aquellas locomotoras que eran cuatro llegaron en abril de 1837 y se nombraron Cubana, Villanueva, La Comisión y Habana. Serán devueltas a Inglaterra prefiriéndose las norteamericanas de las que compra dos Baldwin el ingeniero Kruger. Fue en Inglaterra donde se negoció el préstamo de dos millones de pesos aprobados por Real Orden de la Regente María Cristina de Borbón II Sicilias en octubre de 1834. Concluidos los trabajos en Cuba y a pesar de que unos días antes se haya hecho un viaje de prueba que dará para la posteridad el 19 de noviembre de 1837 como la fecha de la inauguración del Camino de Hierro de la Habana y su primer tramo desde la estación de Garcini hasta Bejucal en la línea de Winnes. Una nota curiosa es el accidente ocurrido el 15 de enero de 1838 en la línea Habana a Bejucal. La locomotora arrolló un buey que se encontraba en la vía descarrilando al enterarse de los viajeros que esperaban en Bejucal. Salieron desde este punto en un tren empujado por varios morenos y embistieron al anterior. Aquel percance que produjo varios heridos se debió a un error humano. Desde Garcini será trasladada la estación a la hoy desaparecida de Villanueva en los actuales terrenos del Capitolio. Terminar aquel primer camino de hierro fue una proeza que en España se repitió más de una década después. Lograr la aceptación del ferrocarril no fue tarea fácil, una novedad que para el desarrollo del país era inevitable pues hasta ese momento la expansión del azúcar y tabaco que eran la riqueza agrícola se encontraban frenadas por el transporte y calamitoso estado de los caminos. De aquellos hombres y empresas que de una manera u otra participaron quedó para la posteridad el recuerdo de sus nombres. La Real Sociedad Patriótica de Amigos del País La Junta de Fomento la de Caminos de Hierro el Capitán General Vives el Intendente General de Finanzas Claudio Martínez de Pinillos Conde de Villanueva los ingenieros Benjamín White y Alfredo Kruger a los trabajadores anónimos esclavos canarios irlandeses algunos alemanes que trabajaron en aquel camino de hierro los 70 pasajeros que sin dudarlo fueron del primer viaje y personas que han sido parte por años del mundo ferroviario a la oficina del historiador de la ciudad al museo del ferrocarril de Cuba a los que con amor conservan el patrimonio gracias viendo en este museo que debe de visitar las grandes locomotoras de hierro asombra a la mente la ausencia del maquinista del alma del hombre que amaba estaciones y trenes esta ausente presencia se manifiesta desde el poeta que de niño creció frente a una estación de ferrocarriles la primera de Matanzas fue jefe de estación y telegrafista en otra se manifiesta desde Agustín Acosta cantor de los raíles y autor de Caminos de Hierro él nos cuenta que el tren al entrar en agujas deja el pueblo a un lado y pensamos sin duda estaba mal cambiado el chucho del ferrocarril de pronto el tren se detiene y como en una rectificación de su avance retrocede con cierta lentitud cuidadosa vamos por sobre otras paralelas hacia atrás y sin embargo hacia adelante a un lado Gracias por ver el video.